Música 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 Y vamos con la canción, pelón peludo, vamos a ver que nos suena El pelón peludo dice, ya no se usa peludo, dice la canción por ahí Y esto viene, el pelón, puro resurado Oye mi amor, lo que entones, pelón peludo es rica mi amor Oye mi amor, me pelé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludo que siempre es bonito, y yo lo quiero como si fuera a mí O yo lo guayaba, lo acariciaba, yo lo peinaba, también lo cuidaba Oye Rocío, que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, yo te la quiero peludo Yo te lo borro, me ligo, se lo borro, me ligo, se lo borro, me ligo Porque hay, ya no se usa peludo, es que la quiero peludo Yo te lo borro, me ligo, se lo borro, me ligo Pero más te preocupes, Rocío, yo lo quiero si está igual Oye mi amor, me pelé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludo y muy bonito, y yo no quiero nomás igual a mí Oye, yo lo guayaba, lo acariciaba, yo lo peinaba, también lo cuidaba Oye Rocío, que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, ya te la quiero peludo Ya te lo borro, me ligo, ya te lo borro, me ligo Se lo borro, me ligo, se lo borro, me ligo Porque hay, ya no se usa peludo, ya te lo borro, me ligo Ya te lo borro, me ligo, ya te lo borro, me ligo Pero que si este Rocío y ya está Si yo solo me lo quería, me chiquito De Bárbara Te vas a estar peludo, te hago peludo Te vas a estar peludo, te hago peludo, ya te lo borro, me ligo Te vas a estar peludo, te hago peludo, ya te lo borro, me ligo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!